Bueno, pues entonces son las once y media, diez en las maravillosas canarias con Fernando Onega, continuamos... Buenos días otra vez... ...con Carlos Córdoba, con Carlos Verbel, con Juanjo Fernández... ...es que además no sé si antes os había presentado como Dios manda... ...si Manuel González Huesa... No lo has hecho, no me da igual, no pasa nada... ...no se había presentado ya de la confianza de Asco... ...has dicho que nos ibas a tirar en paracaídas... ...el efecto del paracaídas... Salto conjunto, me imagino... Os tira todos a la vez... Bueno, hablamos de Rafa Nadal que nos tiene a todos absolutamente enamorados y fascinados... ...por su sacrificio, por su entrega, por una ambición sana y por el discurso siempre humilde... ...y absolutamente deportivo, eso hace mucho de él... ...ha ganado por novena vez el Roland Garros... ...ya veremos si lo consigue superar a Roger Federer... ...que es el que ahora mismo tiene más récords mundiales a la hora de ganar los Grand Slam... ...este partido fue muy difícil, eh... ...empezó perdiendo Rafa Nadal, pero bueno... ...yo cuando a mí me dicen empieza a perder, le digo... ...eso es que va a ganar... ...pero es verdad que tenía mucho dolor en la espalda, en la rodilla... ...sufrió muchísimo físicamente... ...y vamos a hablar con su médico, con uno de los médicos que la han tratado... ...y sobre todo quien inventó el plasma, ¿no? ...que es uno de los tratamientos, tantos tratamientos que recibe Rafa Nadal... ...para sostener su salud y poder seguir jugando. Hoy en la prensa hay todo tipo de análisis, pero sobre todo se pone en la lupa la capacidad de Nadal... ...para rehacerse del mal arranque que tuvo en el partido... ...y también otro debate deportivo que está también en la calle... ...¿cuál es el límite de Nadal? ...porque está visto que el físico no lo conocemos... ...el mental, ¿cuánto más puede aguantar Nadal una situación tan extrema como la que se vivió ayer? El debate está servido, pero lo cierto es que el límite de Nadal todavía no lo conocemos. Yo creo que hay un poquito lo que nos comentaba antes Fernando Gónega, que bien nos centramos en su mente... ...en su capacidad, supongo que estará cochineado y que tendrá mucha psicología muy moderna... ...pues pendiente de él, pero claro, tiene una forma de jugar que es lo que realmente le hace ganar... ...conjugado con todo lo que estamos hablando, ¿no, Huesa? Totalmente, sí, sí, es un jugador excepcional, tiene una técnica absolutamente brillante... ...y ayer lo demostró en sucesivas ocasiones, ¿no? ...pero es que ayer ganó al probablemente mejor jugador técnicamente hablando que hay ahora mismo... ...que Djokovic, por eso esa diferencia mental le hace ser un poquito superior al jugador serbio, ¿no? Pero Nadal juega de maravilla, de hecho en el Open de Australia, que jugó también la final... ...y tenía la espalda absolutamente dolorida, jugó de manera técnica sin moverse, absolutamente magistral... ...y ganó un juego, o mejor dicho, ganó un set y estaba lesionado, es decir, que demuestra que es un jugador increíble. Y que aguanta mucho el dolor, vamos a hablar con el doctor Anítoa. Doctor Anítoa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal está usted? ¿Bien? Todo bien, con un poco ronco después de todo lo que gritamos ayer en París, pero bien, bien. ¿Cómo le vio a Rafa? ¿Sigue atendiéndole usted personalmente? Sí, sí, con Rafa tenemos y con toda la familia pues una relación estrecha. Y bueno, pues la verdad es que lo de ayer fue fantástico, fue un esfuerzo inhumano. Solo los que estábamos en la tribuna salimos agotados de la temperatura, del calor sofocante. O sea, imaginémonos el esfuerzo que hizo tanto Rafa como Djokovic, que fue absolutamente inhumano. Claro. Decía Andrea Gassi que cada victoria de Nadal era un cheque que se cobra su salud. Ahora mismo, ¿cómo está de salud Rafa Nadal? Pues Rafa está bien. Yo estuve con ellos en Roma hace tres semanas en la final, que fue una auténtica pena porque técnicamente estaba realmente bien, pero llegaba agotado. En doce días había jugado diez finales, ¿no? Realmente las palizas que te pegan son extraordinarias. Entonces, bueno, a esta ha llegado en mejores condiciones porque ha tenido un camino más sencillo, pero es que la final, la final ha sido una final en la que estaban al final los dos K o Rafa. En el tercer set consiguió agotar y dejar totalmente estenuado a Djokovic, pero es que al final es que no tenían fuerza para sacar ninguno de los dos. Pero la fuerza era, ¿cuáles son los puntos neurálgicos donde ahora mismo Rafa sufre? Hemos hablado de la espalda, ¿qué le pasa en la espalda? Bueno, son contracturas puras del sobresfuerzo. Rafa es una persona que tiene que castigar mucho en el saque, es donde él más se está forzando y bueno, pues todo esto le supone un sobresfuerzo. O sea, contracturas musculares, ¿no? Lo que decimos nosotros, por ejemplo, a mí me duele la espalda, una abólica. Eso es una contractura muscular, lo que pasa es que a él se le generan más por ese sobresfuerzo de ir dando raquetazos, ¿no? Entiendo, interpreto. Sí, y el número de partidos tan tremendo, pero quizá para mí lo más importante es destacar la enorme fuerza mental de Rafa. O sea, Rafa mentalmente es el número uno del mundo, pero quizá desde hace mucho tiempo, lógicamente, todos están a un grandísimo nivel. ¿Cómo está educado mentalmente para aguantar ese sufrimiento, ese dolor? ¿Tiene coach, tiene psicólogos, tiene preparadores psíquicos? Sí, sí, tiene un coach fantástico que es su familia, ¿no? Ayer estaba toda la familia apoyándole, ese apoyo que están, su padre, Sebastián, su madre, su hermana, absolutamente todo su núcleo familiar, todo el núcleo naval estaba allí al pleno. ¿No tiene entonces un coach particular, independientemente de que su familia la acompañe? Bueno, tiene un coach extraordinario que es Toni, y que verdaderamente lleva haciendo un trabajo. Yo creo que a Toni, cuando Rafa vejece de jugar... Lo quiero decir, ¿no? Porque es importante los... Doctor Anito, los discursos de Rafa Nadá nos llaman la atención porque están específicamente enfocados en la técnica del juego. Eso le ha hecho además a él que se le respete mucho como periodista y se enfoque en los medios de comunicación donde tiene que salir y no en otros medios de comunicación donde él prefiere no salir. Me refiero a esos discursos, le habrán dicho en algún momento, habla solamente de esto, de esto, de esto y de esta forma tan humilde. Bueno, lógicamente él tiene un equipo con Carlos Costa y con todo su equipo de comunicación, pero a todo el mundo le sorprenderá, es que Rafa es así. O sea, Rafa no es una persona que esté interpretando a Rafa Nadal, es que Rafa es así. Lo que dice le sale de corazón. Ayer estaba absolutamente emocionado y bueno, pues él sabe el sufrimiento, él sabe el camino que ha recorrido. Los que hace dos años sufrimos muy de cerca con él, lo que ha sido superar una lesión seria. Esa fue la de la rodilla, ¿no? Sí. Que se la curó usted con plasma. Bueno, lo importante es que es una técnica que yo he desarrollado, fue el doctor Miquel Sánchez, el que hizo el trabajo, y el doctor Ángel Cotorro, pues que llevan haciendo un trabajo extraordinario con Rafa durante todos estos años, así como Rafa Maimó, su fisio, que es el que consigue descontracturarle todos los días y el que está ahí realizando un trabajo extraordinario. La técnica de los factores de crecimiento en lesiones musculares y tendidosas, verdaderamente se ha demostrado ser en estos momentos la técnica más eficaz. Ha funcionado con grandísimo éxito con Rafa, pero lo más importante es que hoy en día esta técnica la están usando todos los médicos deportivos del mundo. ¿A qué se debió tanto calambre al final del partido que le dijo a su tío dame suero porque me estoy acalambradísimo? Yo es que no vi lo que se veía en televisión. Él sí pedía sales porque estaba desde el tercer set, empezó a estar contracturado, desde que empezó a ganar arrollando, fue cuando él empezó a tener calambres. Yo solo puedo decir que los que estábamos en la grada salimos extenuados. Y yo en el tercer set tuve que salir porque estábamos deshidratados. Imaginémonos cómo estaban los jugadores. Doctor, dígame una cosa. Los que estamos queriendo bien a Nadal, que creo que somos todos, nos preocupa ver que sufre ese tipo de contracturas y lo que le ha pasado ayer donde tiene que sobreponerse a fuerza de voluntad sobre sus condiciones físicas. ¿Eso es normal en los jugadores de tenis de su categoría o debemos preocuparnos un pelín por el asomo de estas dificultades? Yo creo que lo que tenemos que estar es muy, muy satisfechos de ver que tenemos un jugador que además de ser un extraordinario deportista, es una extraordinaria persona. Y quizá es lo que más está transmitiendo a todo el mundo. Rafa es lo que transmite. Yo he hablado con él muchas veces. Los discursos que comentáis le salen del corazón. Él dice lo que piensa y lo bonito es que piensa así y que es así. O sea, todo lo que vemos es lo que Rafa transmite. Y es una persona con una cabeza y con una estructura emocional quizá tan importante, con esa arquitectura emocional tan importante como su calidad deportiva. Sí, pero doctor, buenos días. Todos, yo especialmente, bueno, todos los de la mesa amamos, amamos entre comillas a Rafa por su actitud. Pero Rafa es una persona, ayer lo demostró, que poco a poco su físico va decayendo. Lógicamente tiene 28 años, ha tenido muchas lesiones. Él se ha marcado un objetivo que son los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Cómo puede llegar hasta entonces sin tener más lesiones? Una solución puede ser, por ejemplo, jugar menos partidos, intentar dosificarse. Bueno, esa sin lugar a dudas es lo que le espera o lo que debieran de hacer todos los jugadores. Lo que pasa es que todos los jugadores están sometidos a un circuito extraordinariamente exigente. Y quizá lo que yo quisiera destacar es que Rafa físicamente está mejor que los demás. Hay que tener en cuenta cómo todos van cayendo, cómo Djokovic también ha estado recientemente lesionado. Realmente es igual que los ciclistas. Es un deporte extraordinariamente exigente, muy, muy intenso. Muchas competiciones. Ser el número uno del mundo, pues quizá, Rafa, para llegar en mejores condiciones a las Olimpiadas. Yo sé lo que sufrió y lo que quiero, Rafa, cuando no pudo llegar a las Olimpiadas de Londres. Es un objetivo para Rafa. Doctor Aní, como ha dicho mi compañero, Rafa tiene 28 años. Yo me acuerdo mucho cuando Indurain ganaba tour tras tour, los cinco que ganó, y yo era con inconsciente de que estaba viviendo una época durada del ciclismo. ¿Cuánto tiempo le puede quedar a Rafa jugando a este nivel? O sea, ¿cuántos cheques, según diría? No, ¿cuántos años? ¿Cuántos cheques le quedan? Sí, hasta los dos años. Yo lo que veo es que Rafa tiene un talonario importante, porque cuando todo el mundo pensaba hace unos años que estaba tirando sus últimos cheques, pues está viendo que Rafa es una persona que mentalmente cada día está más fuerte. Ayer el esfuerzo físico fue inhumano, pero el esfuerzo mental quizá más, porque tenía delante un grandísimo jugador con un grandísimo físico al que le ganó técnica y que lo noqueó físicamente. ¿A qué años normalmente se están retirando los tenistas? Pues 32, 33, 34 años. Bueno, no olvidemos que Djokovic fue número uno después de que Nadal tuvo la lesión aquella, fue número uno y Nadal le ha quitado el número uno de nuevo. Lo cual estamos hablando ya de un monstruo y un momento histórico que no sabemos si se va a reproducir. Doctor, después de un partido tan duro, tan agotador como el de ayer a nivel físico, ¿cómo se recupera Rafa Nadal? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar en esas primeras horas para que él vuelva a encontrarse relativamente bien, para volver, como va a hacer ahora, a entrenar de cara a Wimbledon? No, pues todos los jugadores básicamente lo que tienen que hacer es recuperar sales, que tienen un enorme desgaste, por supuesto un tratamiento muscular intenso, pero yo siguiendo además con la pregunta de antes, yo creo que Rafa, su físico va a aguantar mientras aguante su mente, y quizá eso es lo más importante, tener en cuenta que es una persona que sacrifica su vida, o sea que es una persona que tiene 28 años, pero que es que lleva 15 años sin saber qué son unas vacaciones, sin saber qué es estar un mes parado, salvo cuando, pues ha tenido la desgracia de tener una lesión, que en ese momento el único objetivo era recuperarse. Por lo tanto, pues sí, lo que comentaba, primero recuperar sales, parar, recuperarse física y emocionalmente, para volver a competir, pero yo creo que tenemos a Rafa, mientras a Rafa le aguante no solo el cuerpo, sino también la mente. Hay quien dice que además para Rafa Nadal el tenis es su tiranía, que es precisamente estar siempre en ese nivel de competitividad. Pero para estar, para aguantar en este circo de la altísima competición del tenis, doctor, hay una expresión que a mí me ha gustado mucho, una expresión suya, que es cuando usted se refería a la arquitectura emocional de Rafa Nadal, y que le une a algunos de los casos, cuando antes buscábamos si había sido el mejor deportista español de todos los tiempos, yo creo que en carácter se asemeja a casos como Pau Gasol o como Miguel Indurain, o como algunos de los nuestros, de los grandes triunfadores de nuestra historia deportiva, como fue Paquito Fernández Ochoa o Vicente del Bosque, es esa serenidad que se basa en una arquitectura emocional. Yo creo que, corríjame si me equivoco, doctor, parte de una asunción de modestia desde el comienzo, ¿no? De absoluta modestia. Yo que tengo el privilegio de ser amigo de Miguel Indurain y de haber compartido con él lo que ha sido su retiro, es ver que sigue siendo una persona excepcional y un ejemplo excepcional. Y una humildad tremenda. Yo creo que Rafa lo es y lo va a seguir siendo, pero el trabajo que han hecho sus padres y que han hecho Toni, verdaderamente, para mí, tengo que decir que es encomiable. O sea, quiero decir que a mí me gustaría saber ser tan buen padre con mis hijas. Sí, mira, tanto lo que mencionaba José de Pau Gasol, Indurain y Nadal, han hecho ellos que esos deportes que podrían hacer o provocar una audiencia minoritaria, seamos muchos los que queramos ver un partido de tenis que es telo de larga, telo de larga, vamos. El cubo de palomitas, vamos mío, como el de Asterix y Obélix, cuando va a poder convertirlo. Bueno, doctor Anitua, entonces, la espalda bien, ¿qué más tiene? Puntos neurálgicos, la espalda, la rodilla. Yo creo que a mí hoy es un día para hablar de todo lo positivo de Rafa. Yo creo que no es el momento... No, no es un negativo, ¿eh? No, 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 no. Simplemente como médico Anitua, doctor Anitua, necesito saber, porque es parte de nuestra información. Yo creo que Rafa en estos momentos se encuentra físicamente bien, se encuentra psíquicamente todavía mejor y yo creo que nadie nos imaginábamos que a mí iba a conseguir mantenerse el número uno con lo difícil que era mantenerse, porque en el tenis llegar es muy difícil, pero con la clasificación de puntos que tienen, mantenerse es casi tanto o más difícil que llegar. Yo creo que tenemos a Rafa para rato y sobre todo para estar muy, muy satisfechos de que un deportista de esta calidad técnica y calidad humana ha nacido en este país y se ha formado en este país. Pues nada, ya sabe usted, ahora con su plasma clore muchos rafas nadales para que muchas mujeres puedan casarse con él. Doctor Anitua, gracias. Gracias, muy amables.